Ahora es momento de enlazarnos con Eduardo Torreblanca, colaborador del Financiero, quien nos tiene cifras sobre el robo de teléfonos celulares a nivel nacional y cómo implican en otras cosas. Eduardo, buena tarde. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gusto en saludarte. Buenas tardes a tu auditorio. En el país habrá aproximadamente números gruesos, 123 millones de habitantes, 80 millones de ellos con más de 18 años, 117 millones de celulares y 1 millón 533 mil celulares se roban cada año. Cifras, obviamente, cifras negras. El mercado negro de celulares es realmente sorprendente y mayúsculo. Se dirigen fundamentalmente estos productos robados a plazas de tecnología, a tianguis o quizá en algunos casos también a casas de empeño no pertenecientes a la Asociación de Empresas Prendarias, a la AMESPRE. 4 mil 200 teléfonos diarios entran al mercado negro de celulares en México. En la Ciudad de México entre 850 y hasta mil por día, se estima. Esos celulares, cuando no son los modernos, se venden en 500 pesos y se pueden vender entre 3 mil y 5 mil pesos. Los de moda pueden vender entre 2 mil y 3 mil pesos y se pueden vender en más de 10 mil pesos. Este asunto es muy importante porque ya no nos roban por dinero, ya no quieren el efectivo, ahora quieren los aparatos celulares. Y este es un problema realmente muy serio que intentan atajar al menos las empresas de crédito prendario porque dicen que no se quieren prestar a ser parte de la cadena de ilícitos. Y Rafael Mondragón, quien fuera presidente de la AMESPRE, consiguió desarrollar un software que permite detectar en segundos una consulta diario directamente a una base de datos que se encuentra en Londres en donde se encuentran los ADNs de todos y cada uno de los celulares que han sido producidos en el país. Esta consulta vía electrónica permite consultar si el ADN del teléfono que se quiere empeñar o vender ha sido robado. Si todos nosotros nos dedicáramos a no comprar lo robado, ese mercado no existiría, Víctor. Y hasta aquí dejamos el comentario, esperando tener la oportunidad nuevamente de saludarte la próxima semana. Gracias. Claro que sí, Eduardo, gracias a ti.